Muy contenta quedé por la llamada del mismo ganador, uno de los ganadores, y la verdad que parecía que fuera yo la que hubiera sacado el 5 de oro. ¿Ya te había pasado? Nunca, de 17 años que estoy levantando, nunca la vida. Plata sí, chica sí, pero tan grande, nunca la vida. ¿Qué hay con los ganadores? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Cómo tomaste vos la información? Uno de ellos me llamó, un ganador que se quedó justo sin trabajo, que la verdad que le vino bien de arriba, y justo uno de ellos me llamó y te enteraste, te enteraste, le digo, mira, recién por vos me estoy enterando, y la verdad que muy contenta. ¿Una sola familia había jugado ese 5 de oro? Tres familias, tres buenas familias, trabajadoras, cualquiera de ellas, y uno de ellos justo había tenido un problemita de que quedó sin trabajo, y bueno, ahora con esto la verdad que se va a poner, está re feliz. ¿Ya se levantó el premio? Sí, anoche se levantó el premio, un escribano fue a buscarlo, con la familia, pues estaba toda la familia atrás de la cámara. Ahora, yo me enteré por la televisión, me enteré yo. Y bueno, ¿y ahora aumentaron las ventas del 5 de oro en tus agencias? ¿La gente se empezó a comunicar más? Sí, a mí me mandan muchos mensajes, yo trabajo con mensajes, que siempre me están llamando, como soy muy conocida, y me mandan muchos mensajes para jugar el 5 de oro, impresionante, y bueno, a veces me paran en la calle, pero, ¿viste cómo es? Bueno, hay que hacerle el trabajo bien en la casa, y yo lo hago en mi casa, y gracias a Dios, me va bien. Joana, y bueno, me imagino que has dado suerte, ahora con esto, como que diste suerte, ¿o no? Sí, ahora con la lotería estamos ahí, con el gordo, que anduvimos pellizcando ahí algo, pero vamos a ver si ahora le agarramos el revanche, a ver si tenemos más suerte. ¡Gracias!